Verte obligado a salir de tu país es porque te persigue la policía, te persigue una dictadura, como fue mi caso, y te ves, por lo tanto, obligado a vivir una nueva etapa de tu vida fuera de ese país, pero por supuesto sin renunciar a seguir luchando por la misma causa por la que te has visto forzado a partir. Ahora, claro, nos encontramos con eso, mucha gente joven que se ve obligada a emigrar, pero en realidad, de alguna manera, es cierto exilio también socio-intelectual, diríamos, por motivos sociales, como consecuencia de esos recortes que se están aplicando y por esa ausencia de futuro que se ofrece a la nueva generación. La universidad era precisamente una zona que tratamos de ir liberando frente a la dictadura, con esas asambleas, con esas manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, una de las razones de mi exilio fue porque a raíz simplemente de haber presidido una asamblea con unos cuantos estudiantes, pues luego a la salida fuimos a protestar, como siempre, ¿no? Pero claro, en el verano de 68 se había aprobado un decreto sobre bandidaje y terrorismo y el simple hecho de hacer una asamblea estudiantil y una manifestación era ya delito por tribunal militar. Ahora, claro, el gran problema es que el enemigo aparece más difuso, ¿no? Es decir, no aparece tan claro como entonces. Bueno, podemos hablar de la Troika, podemos hablar del gobierno de Rajoy o del régimen bipartidista, pero claro, no hay esa confianza de que lleguemos a tener la fuerza suficiente para acabar con el régimen, ¿no? De alguna manera son luchas más defensivas que ofensivas como las que teníamos entonces. Las reformas que se han ido aplicando a la universidad les obligan a un sistema de evaluación continua permanente, a no perder ninguna clase, se ha fomentado, por supuesto, también el individualismo, el sálvese quien pueda, y claro, faltan más vínculos sociales entre ellos, faltan más redes, más organización, y sobre todo, ya digo, confianza en que pueden encontrar un futuro distinto a la ausencia de futuro. Lo que se teme es un pensamiento crítico, ¿no? Es decir, eso incluso en Mortea y Aser, ¿no? Decía que evidentemente la universidad tenía que formar hegemonía, pero claro, también tenía que transmitir saber, ¿no? Saber conocimiento, ¿no? Y claro, eso es lo que se ha ido devaluando. Es decir, las carreras de humanidades siguen siendo ahora las principales víctimas de las contrarreformas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vemos es eso, una mercantilización creciente de la universidad y un profesorado, claro, que tiende cada vez más a buscar publicar en las grandes revistas académicas de impacto, ¿no? Es decir, con sistemas, ya digo, que no valoran realmente las aportaciones cualitativas, sino más bien la cantidad de publicaciones, ¿no? Y en el alumnado, pues claro, el problema es que se preocupa más de cómo aprobar que de cómo aprender, ¿no? Pues refleja un poco lo que es el paradigma neoliberal aplicado a la universidad. En realidad sería aplicar el darwinismo social a la universidad. Es decir, generar una política de selección y segregación entre el estudiantado, buscando favorecer solo a los potencialmente excelentes, ir colocando al estudiantado en una carrera de obstáculos, para que al final solo lleguen al máster los presuntamente más cualificados, pero claro, con más recursos económicos, ¿no? Luego, permitir que las grandes empresas entren en los consejos de gobierno de la universidad, es decir, que sean realmente las que opinen. Bueno, ya hoy tenemos en la Complutense, bueno, en la UNED, en la universidad donde yo estoy, está César Alierta, el presidente de Telefónica, dentro del Consejo Social. No olvidemos que el tema incluso de la autonomía universitaria está en la Constitución española, ¿no? Y bueno, pues eso puede ser un conflicto importante, ¿no? La democracia, entre comillas, llegó tarde y la crisis llegó enseguida, ¿no? Es decir, que es lo que pasó también con los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos sociales irrumpen los últimos años de la dictadura, pero luego hay ese sistema partidocrático que se forma, esa cooptación de los movimientos sociales, ¿no? Y entran en crisis prematura, ¿no? A pesar de eso, hemos vivido ciclos de movilización importante, ¿no? Después de la caída de la dictadura, no olvidemos que hubo una gran movilización contra la permanencia en la OTAN, del 88 al 94 también hubo grandes movilizaciones, pero siempre ha habido una enorme distancia entre la gente organizada y la mayoría de la juventud en este caso, pues que puede secundar una manifestación, una protesta, pero bueno, lo bueno precisamente del 15M fue que permitió la irrupción de esa nueva generación al margen de partidos y sindicatos, es decir, al margen de lo que eran las estructuras organizadas, es decir, porque claro, lo que nos encontramos es la crisis de las viejas organizaciones sociales y políticas, pero todavía la debilidad de las nuevas, ¿no? De las nuevas que tienen que ser más horizontales, más participativas, ¿no? Sin oligarquías internas, ¿no? Y claro, eso está costando, ¿no? La referencia a ejemplos concretos de la vida política española es constante, ¿no? Es decir, que evidentemente si se habla de la relación entre los partidos y los grupos de interés, pues el tema de la corrupción salta claramente, ¿no? Ahora más, pero en el pasado, o si habla de movimientos sociales, desde que irrumpió el 15M, pues te sacan el 15M, no lo estás pidiendo tú, ¿no? Y yo creo que ahí, claro, la gran tarea nuestra es evitar que se confunda la política con la corrupción, de vindicar la política, pues eso como la preocupación por los asuntos colectivos, ¿no? Por los problemas que tienen que ver con la vida en común de las gentes, ¿no? Y por lo tanto, pues claro, pues hablar de la educación, hablar de la sanidad, pues es hablar de política, ¿no? Y dejar claro también que los actores de la política no son solo los partidos, son también los movimientos sociales, son sindicatos de distinto tipo, son cualquier tipo de actividad pública, ¿no? En el mundo, y bueno, evidentemente, claro, un aspecto que nosotros estamos obligados a tener cada vez más en cuenta, es el espacio nuevo que se ha generado con las redes sociales.